Hola que tal sean todos bienvenidos a su canal de noticias, noticias de ERD, la gobernadora Ana Xiomara Cortés, la gobernadora civil de la provincia Duarte Ana Xiomara Cortés sufrió un robo en el cual le sustrajeron su celular, tarjeta de crédito y dinero en efectivo de su cartera durante un acto político realizado en un hotel de Santo Domingo. La funcionaria denunció que dejó su cartera brevemente en una silla mientras se tomaba una foto con sus compañeros de partido Momento que aprovecharon los delincuentes para cometer el acto delitivo. Según relató la representante del Poder Ejecutivo, al subirse a su vehículo se percató que el cierre de la cartera estaba abierto indicando que los ladrones no tuvieron tiempo de cerrarlo. Ana Xiomara descubrió que le habían sustraído dinero en efectivo, un celular y una tarjeta de crédito la cual ya ha sido suspendida. Según informe el monto robado ascendía a 40 mil pesos con efectivo además.